...de este cabrón, bien importante y gracias, gracias al pueblo de Mayagüen y de Puerto Rico, definitivamente gracias por... Peleándole al tipo lo cogió con otra, lo cogió con otra, arte, cabrón. Queremos nuevamente, queremos hacer la salvedad que nos cansamos de decir lo que es bien importante. Hoy es la última noche de este evento. Yo he tenido la oportunidad en los años que llevo de trabajar en infinidades de eventos, pero me sentí y me siento sumamente orgulloso de trabajar en mi casa, en el patio de mi casa. Me siento orgulloso como mayagüezano, pero más que nada me siento orgulloso porque hemos estado dialogando con el inspector Ramón Irisagri, la persona encargada de toda la logística, de todo lo que ha pasado a través de la policía de Puerto Rico, y tengo entendido con el favor de Dios, que ustedes, oíganme, ustedes que lo que estoy señalando a todos, todos y cada uno de ustedes, los que han venido desde el miércoles hasta hoy, se han comportado como tiene que ser y no ha habido ningún incidente. Así que deseen el aplauso a ustedes mismos. A veces, muchas ocasiones, cuando se hace en la lista de los artistas, y se menciona entonces, los artistas de reggaetón, siempre hay alguien que como que pone el cariño. Ustedes han tenido la oportunidad de compartir y de disfrutarse, a los cuales yo doy las gracias, merengueros, pero también se han disfrutado a todos y cada uno, a los artistas de reggaetón internacional que han pisado esta tarima y lo han disfrutado un montón. Así que a ustedes, jóvenes, también deseen un aplauso. Estamos pidiendo la mesa para entonces ya empezar con el siegre oficial de otra semana más, definitivamente, de lo que ha sido Feria Carnaval de Turismo de Puerto Rico. Estamos roncos, pero estamos contentísimos, de verdad que sí. Estamos bien contentos. Queremos agradecer a todos y cada uno de los exhibidores, todos y cada uno de la gente que ha estado en los diferentes kioscos, emergencias médicas, nuevamente, guardia municipal, policía de Puerto Rico, todos y cada uno de las personas que han tenido que ver en un evento de la malitud. Y miren, cuando ustedes tienen la oportunidad...